¿Cuál de estos emojis no debería estar aquí? Hola a todos en Mono Kiss Trivia. En el desafío de hoy, intenta identificar al impostor entre los emojis. Veamos cómo te va en este juego. Así que dale like, suscríbete al canal y también activa la campanita. Y si aciertas todo, deja una almohadilla platiné en los comentarios. Número 1. ¿Cuál de estos personajes es el impostor? Número 2. ¿Puedes identificar quién es el impostor? Es Bonnie de Five Nights at Freddy's. Número 3. ¿Cuál de estos es el impostor? Es Garfield. Número 4. ¿Quién no forma parte del grupo? Naruto, el único que no es calvo. Número 5. ¿Qué personaje es el impostor? Número 6. ¿Qué superhéroe no forma parte? Flash, que es de DC y no de Marvel. Número 7. ¿Cuál de estos personajes es el impostor? Número 8. ¿Cuál de estos es el impostor? Elmo, es un personaje de un programa y no la mascota de un producto. Número 9. ¿Reconoces a la impostora? La princesa Peach, que no es de Disney. ¿Ya diste tu like? Número 10. ¿Quién es el impostor? Número 9. ¿Hay un Homero aquí colado entre los Minions? Número 11. ¿Qué personaje no debería estar ahí en medio? Número 11. ¿El Capitán América, que no es un velocista? Número 12. ¿Quién no forma parte de esta película? Número 11. Este marciano de Toy Story. Número 13. ¿Qué alien es el impostor? Número 11. ¿Hasta donde yo sé, Tim nunca fue capturado por Ben 10? Número 14. ¿Puedes identificar al impostor? Número 11. Deadpool no participa en el Aranaverso. Número 15. ¿Cuál de estos no forma parte de este grupo? Número 11. Este aquí. El Invencible no es de los Increíbles. Número 16. ¿Quién es el impostor? Número 11. Este aquí no es de Star Wars. Si sabes de dónde es, coméntalo. Número 17. ¿Acertarás con este? Número 11. ¿Acertarás con este? Número 11. La Alegría, que no es una Hada. Número 18. ¿Cuál emoji no es del grupo? Número 11. Rocket Raccoon. El único mapache entre los gatos. Número 19. ¿Quién es el impostor? Número 21. Belma, que no es parte de un anime. Número 20. ¿Quién no forma parte del grupo? Número 21. Pat Noir, que está perdido ahí en medio. Número 21. ¿Qué emoji es el impostor? Es Superman, ya que es el único aquí sin bigote. Número 22. ¿Cuál de estos personajes es el impostor? Número 21. Tanjiro, no forma parte de Naruto. No olvides suscribirte. Número 23. ¿Puedes encontrar el error? Check. No debería estar verde, sino amarillo. Número 24. ¿Qué emoji no forma parte del grupo? Chewbacca, que es de Star Wars. Número 25. ¿Quién es el impostor? Todos son robots, excepto Iron Man. Número 26. Adivina al impostor. Número 27. ¿Quién no forma parte del grupo? Diamante, porque no tiene poderes de hielo. Número 28. ¿Qué emoji es el impostor? Harley Quinn, que no tiene poderes elásticos. Número 29. ¿Puedes identificar al impostor? El pingüino, que no es de la familia Adams. Número 30. ¿Qué troll es el impostor? Este aquí, que parece más a Marge Simpson. ¿Cuántos acertaste, platinaste o te enredaste? Comenta tu puntuación abajo. Gracias y nos vemos en uno de estos dos videos.